Buenas noches, desde el Ministerio de Salud nos permitimos informarle al país que a partir de mañana, viernes 23 de julio, se abrirá la vacunación para personas de 30 a 34 años de edad en todo el país y también abriremos la unificación de etapas de vacunación para todos los municipios de Colombia menores de 100.000 habitantes. El objetivo es terminar el acopio de vacunas que tenemos actualmente en reserva y continuar con el plan de vacunación extendiendo a un nuevo grupo de edad que nos permitirá llegar con la vacuna a millones de colombianos motivándolos a todos muy especialmente en la necesidad de vacunarse dado que la vacuna aún en personas de edad media y personas jóvenes produce unos efectos muy importantes en reducción de la mortalidad y obviamente reducción del contagio por COVID-19. Adicionalmente, quiero recordarle a todas las mujeres gestantes de 12 semanas de embarazo o más o 40 días después del parto que mañana estamos abriendo especialmente en grandes ciudades la gran vacunatón de mujeres embarazadas para la cual hemos dispuesto las vacunas de Pfizer que llegaron esta semana y ya siendo distribuidas a las principales ciudades del país.